Música Buenos días, mi nombre es Víctor Manel y soy alumna de Campo Cartoce. Buenos días, mi nombre es Renata y soy alumna de Campo Cartoce. Vamos a hacer una navegación de cambio en el agua. En este caso decidimos hacer un hielo de mis compañeros y yo. Ustedes van a ver cómo se transforma a rígido y a sólido. Aquí está la culpa, decidimos el vano, ya está lavado, desinfectado. Y aquí está la azúcar y el hielo y el sal y el agua. En este momento estamos poniendo azúcar al mango y ya lo echamos ahí. Lo vamos poniendo con panche para que se pueda licuar bien. También vamos a ponerle la tacita de agua al mango y la azúcar. Y aquí está la sal y el agua. Y aquí está la sal y el agua. Bueno, ya lo echamos aquí y ahora vamos a poner una capa de hielo y otra capa de alzar la vista. Tendremos que no quede o quede sal y el hielo a la pulpa o a la pulpa. Vamos a ponerle la pan. Paz de que ya está hasta tope si se dan cuenta. Ahora vamos a mover. Cuenta o cincuenta minutos moviendo. Lo que estamos haciendo es que el hielo se va a hacer el día a todos. Y yo los paramos más de 10 a 5 minutos para que se pueda acercarnos. Mi compañera dice que continúe a manjar a un hielo y ya está con el hielo y ya está con el hielo. ¡Wow! Ya está la nieve. Ya terminamos la demoración de nieve y pues ya está preparada la nieve, listo para comer.